Digo, exhortar a los comerciantes y a la población en general, porque también pasa con la población, que andan estas personas intimando a que si no deposita una cima de dinero te vamos a multar o de bromatología, involucrando hasta algunos casos entendidos en San José con nombre de los funcionarios de gestión ambiental, diciendo habla fulano de tal, y bueno, si no tenés alguna dificultad, tenés algún trámite en malas condiciones, lo podemos solucionar de esta manera, y bueno, la verdad que le digo a los comerciantes que no caigan en esta trampa, en esta delincuencia, porque nosotros en ningún momento hacemos telefónica esas intimaciones, por supuesto que no las hacemos, y bueno, cualquier duda que tengan, nos llaman a mí, a Matías, que estamos para evacuar cualquier duda, pero bueno, exhortamos a que no entre en este y ni deposite nada de plata sin consultar con nosotros, con alguien de gestión ambiental, aparte de no cosa, para realizar una multa, tiene que ser una notificación primero y después atrás viene la multa, que lleva un proceso a la multa que da la chance del descargo, cuando yo vengo y te multo, tú tenés la posibilidad de hacer un descargo, de que la multa estuvo mal cobrada o por el camino que estuvo bien, pero no es, es distinta que la multa de la patente, del tránsito vehicular, esto se da un plazo para que tú hagas un descargo de la multa. Así que exhorto a todos los comerciantes y vecinos generales que no entren en este tema que es totalmente perverso y que no va contra lo que nosotros hacemos todos los días, que dejen radicar la denuncia en la comisaría, así queda un registro y bueno, me está pasando casi a diario en la ciudad de San José y en otro lugar del departamento, me llaman la gente preocupada, por suerte mucha gente me conoce y nos llaman, nos llaman a algún funcionario de nosotros, nos llaman a los municipios, los municipios inmediatamente me llaman, revisamos los expedientes si hay algo de eso, pero nunca, nunca coincide porque somos nosotros los que hacemos esas gestiones. Incluso cuando una persona tiene que hacer una denuncia por algo que sea real, quizás una inquietud, un problema, lo hace y luego se va a inspeccionar, como tú decías, nunca va a ser a través de una llamada. Sin duda, nosotros hoy tenemos un montón de trámites online en la intendencia, pero de estas características no, si aceptamos nosotros a veces las denuncias, si se puede hacer vía mail, y nosotros las reaccionamos, pero cuando me hacen, yo tengo que venir a ver, no porque me llegue una denuncia por mail, voy a salir a multar al vecino, o que me dejaron rama en la calle, muchas denuncias de un vecino que se denuncia al otro, que tiran agua servida, que dejan rama en la calle, tenemos muchas, pero nosotros venimos a comprobar la veracidad de los hechos, no podemos actuar por un mensaje de texto como me pasa, o por un mail, o por otra instancia. Si bien tiene su validez, porque nosotros tenemos que comprobar eso, pero no vamos con la multa de salida, sino si no tenemos la certeza que eso es así, ¿no? O sea que tú me decís que se dan frecuentemente, ¿no? Más de lo que quizás uno se imaginara este tipo de circunstancias. Muy frecuente, pero muy frecuente, hasta con nombre de los funcionarios, de los inspectores, digo, lo tenemos, yo no sé decir cuántas veces, pero dos veces en la semana tenemos este caso, ¿no? Digo, en distintas localidades del departamento. Nosotros radicamos la denuncia, pasará la justicia, no sé cómo es el trámite después, pero sí, bueno, y exhorto a los comerciantes que por favor no entren en esta, que nos llamen, aunque tengan la irregularidad más grande dentro del comercio, que pasa, y se asusten, un poco miedo, porque están en alguna forma quizás irregular su comercio o su vecino, he tenido algunos casos de agua servida, mirá, te vamos a multar por el agua servida, pero si me das tanto, lo dejamos acá, que no, por favor, que no, que se comuniquen con nosotros, que nos llamen, que me mandan un mensaje, mucha gente tiene los teléfonos nuestros, y que no entren en esa trampa que es horrible, ¿no? Depositamos la plata. Les vuelvo a decir, aunque tengan alguna irregularidad, que por favor se comuniquen con nosotros. A nivel general, ¿cómo es la situación del comercio de San José, Carlos? Hay muchas irregularidades, se hacen muchas inspecciones, ¿la gente denuncia mucho irregularidad de comercio, o generalmente se puede decir que está en orden? Nosotros hemos regularizado muchísimos comercios ahora en este tiempo, porque le acercamos al comerciante algunas pautas que se le hace más fácil, digamos, hacer la habilitación. Sin perder cuenta, lo esencial, que es que, llamando un caso, una roticería, una pizzería, que las condiciones en que sale el alimento, que vas a comer vos, tus hijos, y el bocha, que salga en buenas condiciones, para si la gente le llega un buen producto a la casa. Eso es lo primordial, y a eso apuntamos, que el alimento que le llega a cada vecino, le llegue en buenas condiciones. Así que, pero hemos regularizado un montón de comercios que tenían algún trámite legal, sabemos que lo de los bomberos es costoso, estamos buscando alguna alternativa con respecto a eso, la parte de arquitectura también es compleja, pero siempre buscando que el comerciante regularice, que se arrime a la dirección, que pregunte, que se arrime al municipio, que pregunte, que se informe, y siempre hay una alternativa de buscarle, de tenerlo regularizado y tenerlo controlado, y nosotros saber que lo que está produciendo ese comercio está en buenas condiciones, que es un poco la esencia que tenemos. Después, si la ventana de esa puerta no se ajusta tanto a la medida, quizás tengamos alguna, ser un poco flexible en esa situación. Pero lo primordial es lo que se produce dentro de ese comercio.